buenos días hola blogs diarios dicha 7 bueno hoy ya es martes hoy bueno hoy no voy a la nutricionista voy la semana que viene pero hoy me he pesado y me he medido me he pesado y ya os diré los resultados pero estoy contenta no estoy triste como la semana pasada porque adelgace poco se supone he ido a italiano hoy han aprendido porque yo ya me lo sabía los números del 1 al 10 bueno de 0 al 10 y el abecedario que muy fácil y eso hoy está con una compañera nueva bueno nueva todos son nuevos pero no había estado con esas compañeras sentado porque he quedado con mi hermana para desayunar allí porque ella también va se ha cambiado horario que le pasa a la mesa se ha rayado y llega un pelín tarde cuando ya estaban todos sentados y yo y bueno pues estoy bien tengo mucho sueño porque anoche pues cuando hablas con alguien y estás tan a gusto te cuesta despedirte para dormirte y me dormí tarde y a las siete de la mañana en punto me levanto se ha dormido cinco horitas y esta tarde me voy a pegar una siesta que que flepas que ya que no voy a la nutricionista a las seis pues me quedo durmiendo todo el rato y bueno antes de eso tengo que editar y renalizar el vídeo para que esta noche esté el vídeo en el canal y esto lo veréis como muy pronto el jueves o el viernes y quedo con el señorito la segunda vez que quedamos ayer lo vi en el trabajo y nervios 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 que no veas tenemos que ir alejados del barrio porque somos los dos del mismo barrio y él lleva ocho años bueno más de ocho trabajando en el mismo sitio y en ese trabajo pues le conoce todo el barrio sabes así que como que nos tenemos que alejar para que luego no vayan al trabajo y digan te viste con una chica porque me ha dicho que le dicen cosas y así lo evitamos y nos alejamos un poco para que no no sé cómo lo diréis en vuestro país si queréis me lo decís para que no hablen mucho sabes nos tenemos que alejar un poco y bueno nos vemos luego vale tengo mucho sueño ellos que sueñecito por dios ya tengo esto renalizando y voy a dormir la sista de dos horas no sé ojalá al final dormí nada media hora y poco y en plan despierta escuchándolo todo pero con los ojos cerrados eso sí me duele la cabeza tengo una calor me falta como el aire necesito algo dulce aunque no he cogido dulce claro tenía para merendar un yogur fruta o yogur y dos galletas así que como tenía hambre me he cogido dos yogures y tres galletas integrales y me las he troceado tengo calor tengo mucha calor me duele la cabeza es como si tuviera como si hubiera tenido fiebre o algo y bueno si queréis os digo los resultados que llevo ya total 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 empecé llevo cinco kilos perdidos en tres semanas ahora lo dicen de repente dices es súper poco para mí he bajado de centímetro 19 centímetros de cintura eso sí que lo veo yo mucho y de cadera en la cadera es que no baja de cadera son cinco centímetros solo cadera métete para adentro es que no se vete no se vete y nada voy a hacer cositas y a ver el dar me ha salido un lápiz en la cabeza lo veis lo veis no sé lo que he grabado hoy ya es por la noche son las 11 y media me voy a poner a cenar ahora porque llegué hace una hora y me puse a hacer lo de los vídeos a subirlo bueno a subirlos a publicarlos uno se publicó solo así sin más más gracioso hoy me he despertado muy feliz no sé si lo he contado y me he puesto a bailar y mi hermana que te pasa llevas toda la noche despierta y yo ahí bailando tú 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 últimamente estoy muy feliz y ellas están dando cuenta pero bueno y por lo que me decís ahora estoy viendo en los comentarios los que me decís ahora de no vaya rápido con con él os digo que no voy para nada rápido para nada o sea parecemos más amigos porque al principio tenemos que ser amigos en plan conocernos como somos contarnos nuestras cosas y esas cosas y lentitud vamos lentitud me ha pedido que me vaya a vivir con él es broma pero para asustarnos un poco aunque no me ha dado tiempo para asustaros porque rápidamente te lo he dicho que no me lo he encontrado no me lo esperaba la siesta me ha sentado fatal y me he despertado con la tensión baja yo suelo tener la tensión tirando para abajo pero hay veces que es que no tengo fuerza no me cuesta hasta respirar estaba sudando 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 así estoy es que no me he metido al agua soy una cochina me he puesto el chándal me he ido a hacer unas cosas que tenía que hacer y me he ido a caminar pero caminar de paseo en plan voy a lo mío de paseo sin que yo suelo andar deprisa aunque sea para ir normal la clase para ir a donde sea yo mi paso es rápido pues hoy iba en plan pacífica por ahí tomando el aire y no quería volver a casa bueno hay unos momentos de esos me he encontrado claro he pasado por la puerta o por la puerta he pasado por donde trabaja pero él no estaba afuera o sea en la parte de fuera que se ve estaba al fondo que no lo vería y de repente cuando estoy con el móvil mirando para abajo no y cuando hago así me encuentro a él con una compañera suya y estaba cruzando la calle nos hemos visto y claro le he tenido que saludar con la mano en plan hola y nos hemos quedado súper felices los dos así con la sonrisa tonta pero bueno hay que tontería más grande es bonito es bonito sobre todo al principio siempre es bonito hay mirar qué fondo más artístico tengo eh vaya mía es que no todavía no me he puesto a recoger todo ni a contestar ahora creo que contestaba alguno que otro si aire n hola aire y de que la pobre la tengo muy abandonada donde ella sabe perdonar espero que no me echen si no me han echado ya y bueno yo súper feliz por ellos que estoy súper feliz últimamente y nada ya tenéis el vídeo en el otro canal que ya si queréis os pasáis es la primera vez que hago un vídeo así de out voy a decir cómo se escribe outfit outfit no y tengo angustia bueno que se me enfría la ensalada que luego nos vemos tengo ah por cierto justo cuando estaba haciendo la ensalada digo si queréis o sea os iba a preguntar que si queréis que haga un vídeo en el canal principal de del menú de una semana si queréis hago el primero de la primera semana que perdí dos kilos y medio y dos kilos y medio perdí si queréis os la paso es a mi gusto o sea con las cosas que me gustan porque yo soy muy tiki miki con la comida y la verdad que la primera semana no había pescado ni casi verduras porque no me gusta pero ya he probado el pescado y he comido pescado aunque sean cositas diminutas pero voy cogiendo un poco de pescado y verduras estoy comiendo también y eso que a mí las verduras no me gustan y bueno os dejo voy a cenar mientras charro con este con el señorito le vamos a llamar señorito ese porque su nombre empieza por ese un dato bueno también os he dicho que tiene 27 años no nos aparenta bueno hizo otra cosa para que lo veo mirar esto lo tengo que rellenar lo veis lo que rellenar lo voy a poner mis datos os vais a enterar de mis apellidos la verdad no me hace gracia que la gente vea mis apellidos para abrirme un apartado de correos porque os he preguntado si queréis que me lo abra y bueno creo que han sido tres o cuatro personas que me han dicho que sí pero me da igual aunque sean tres o cuatro yo me lo voy a abrir no sé que voy a pagar por vosotros porque me encantaría que me mandareis cositas en plan cartitas también he pensado y si me hacen pulseras pulseras bueno es una opción yo no ya sabéis no llevo pulseras me gustan las pulseras me hice un vídeo de pulseras me las ponía porque me gustaba y quería ir poniéndome pero no me suelo poner así que digo yo si me hacen pulseras en plan una trenza o yo que sé lo que sea de gomas pues yo me las pondría porque es de vosotros y así os llevo conmigo a todos los lados sería muy bonito si también me gustaría que me regalaran postales postales de donde seáis si me queréis escribir la carta pues detrás de una postal de una imagen de tu ciudad o de tu país sería también muy bonito bueno yo es que pido mucho en realidad lo pido mucho sólo doy opciones de cosas que me gustarían pero también me gustaría que fuera una hoja en blanco con vuestra letra o el ordenador no sé lo que queráis va a ser súper bonito y me encantaría hacer un vídeo en plan abriendo las cosas y si me queréis regalar algo pues mira el 26 de noviembre el 26 de noviembre mi cumpleaños así que me lo me avisáis para abrirlo el día de mi cumpleaños sería súper bonito porque a mí no me suelen regalar nada para mi cumpleaños la verdad sería muy bonito encontrar regalos vuestros eso sí cosas que os podáis permitir no ahorrar en plan voy a ahorrar este mes y le voy a regalar no sé qué recordar que también los envíos del otro lado del charco aquí tardan lo suyo bueno y que estoy muy feliz ya está eso quería avisar de eso no sé y me encantaría también me encantaría una cosa que mandaréis una foto vuestra para poner los cara pero no mandar una de un modelo o de una modelo no vuestras sí para saber cómo sois para ver cuando me dejáis los comentarios y veros en la cara y saber y cada vez que vea el comentario me acordaré de la foto que tendré yo y mi habitación que a lo mejor la tendré colgar la pared no sé sería muy bonito muy bonito a mí es que esas cosas me encantan lo he hecho por vosotros o sea por cada uno me encanta entonces es súper bonito y yo prefiero antes un regalo de esos que comprarme unos zapatos por ejemplo y esto no sé estoy muy feliz que os dejo que la ensalada se me enfría luego nos vemos y si hay saludos pues yopi habrá saludos puede ser vale hasta luego y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.